Una vez hace mucho tiempo leí, no me acuerdo en qué libro, que nos pasamos la vida haciendo cosas sin pensar o sin saber que las realizamos por última vez. Cosas como leer un libro determinado, pasar por alguna calle o ver a alguna persona. Hoy ustedes y nosotros tenemos la certeza, sabemos, de que este momento es único. Porque por última vez entraron todos juntos a la escuela, como alumnos. Seguramente van a seguir viniendo, a traer a los hermanos, a saludar a sus maestras o a dar una vueltita. Por lo menos el primer bimestre del año que viene seguro que los vamos a seguir viviendo. Pero así todos juntos, no. Por eso este momento es tan importante. Y por eso este momento es para pensar y para recordar. Recordar el primer día de clase con la señora Adriana, la señora Nancy, la señora Patricia. Recordar cuando pasaron al turno mañana con nuevas maestras, con otros experimentos, otras salidas, los viajes a Santa Fe, a Rosario, el consejito de niños, las obras de teatro, el campamento, que durmieron tan pocos anoche, el trabajo en los talleres. Hoy se llevan un diploma, pero durante todos estos años que han concurrido a la escuela, casi la mitad de sus vidas, se van a llevar mucho más. La experiencia de compartir juegos y aprendizaje, la alegría de hacer nuevos amigos, la vivencia de la tarea solidaria para que todos tengan las mismas oportunidades de saber y de ser. El ejercicio de la democracia a través de lecciones y de propuestas. También alguna pelea o algún ya. Pero no solo se han llevado, también nos han dejado, y nos han dejado mucho. Han dejado infinitas huellas. Tenemos el orgullo de haber sido representados de manera destacada en las Olimpiadas de Matemática de Galvez, en el Consejo Municipal de Nuestra Ciudad, en la Serie de Ciencias con el puntaje más alto de la jornada, en las actividades y concursos de la Biblioteca Pública, en la charla con el Centro de Oficiales del Espacio en Coronda el año pasado. Y podríamos seguir nombrando otros acontecimientos, a lo mejor no tan excepcionales, pero igual de valiosos. Como ser el saludo respetuoso, la sonrisa oportuna, la respuesta ingeniosa, la idea conciliadora. Queremos resaltar que en todas las ocasiones en las que no podían participar todos los alumnos, quienes fueron delegados para hacerlo siempre lo hicieron en nombre de todo el grado. y fundamentalmente de todos sus compañeros de la escuela. Por eso decíamos que es un orgullo las huellas que han dejado en esta institución. Y destacamos esto porque no es en estos tiempos en que el individualismo y el sálvese quien pueda parecen ser la moneda corriente. Solo así sabemos que se puede construir una sociedad más justa y más solidaria. En esto ustedes chicos no estuvieron solos, tuvieron maestras que nos acompañaran y toda su familia.